Guardería Infantil, el segundo turno Uy, parece que los niños ya tienen que despertarse Chicos, Skye, Rubble, Zuma ¡Qué sueño tengo! Rubble, ¿estás bien? Sí, sí, no te preocupes Buenas tardes, chicos ¿Chase? ¿Rocky? ¡Wow, wow, wow! ¡Listos! ¿Dices que estáis listos? Vamos a ver si todos se han despertado Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Genial! Todos los niños están aquí Entonces, ahora podemos lavarnos A ver, niños, hoy vamos a tener una piscina Me da un poco de miedo Es demasiado alto Toma, los héroes como nosotros no tienen que tener miedo ¡Venga! 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 ¡Ajá! Así, Chase ¡Vete! ¡Uy! Eso no es justo ¡Y yo puedo saltar desde arriba! ¡Ajá! ¡Rocky! ¿Y tú dónde estás? ¡AJá! ¡Qué travieso eres! ¿Por qué no te vas a la piscina? ¡Ah! ¡Vale! No quería mojarme Chicos, es hora de salir Zuma, ven aquí Tú ya llevas mucho tiempo en el agua Yo también Ven aquí, Rubble ¿Chase? ¿Dónde estás? ¿Chase? ¡Chase! ¡Aquí estabas! Te he engañado Pues, ¿a qué vamos a jugar hoy? Pues chicos, yo tengo una buena idea hoy Vamos a organizar un picnic Y algunas actividades al aire libre Y vamos a adivinar lo que nos va bien y lo que nos va mal ¡Oh! ¡Cuántas cosas tan extrañas! A ver, yo la verdad es que no sé qué cosas podemos necesitar Pues chicos, entre todos vamos a decidirlo Vamos a pensar qué podemos necesitar en el bosque Cerca del lago Y para hacer un picnic ¡Jujú! ¡Yo sé! Eso sí que lo vamos a necesitar ¿Estás seguro, Rubble? Pero Rubble, en el bosque hay mucha hierba Está mal para las ruedecillas Sí, tienes razón No podré patinar Un gancho lo podemos necesitar en cualquier caso No pienso buscar aventuras esta vez, chicos No creo que lo necesitemos Mejor esto Un neumático Un neumático Que vamos a construir un coche No Con este neumático podéis hacer algo como unos columpios Una pala Siempre se necesita una pala Sí Por ejemplo, para apagar el fuego ¡Anda! ¡Mírame! ¡Jejeje! ¡Ay, Skye! ¡Qué guapa estás! Pues, si hace mucho sol, sí Podemos necesitar unas gafas de sol El círculo de la natación Se necesita solo para la piscina ¡Uh! Y la pelota Sí, la vamos a necesitar para jugar ¡Ugh! ¡Oh, mirad! Podemos hacer unos cócteles en el bosque ¡Wow, wow! Zuma, pero en el bosque no hay electricidad Eh, sí, no he pensado en eso Ah, entonces una caña de pescar En teoría sí que podemos necesitarla ¡Mmm! Y yo podré sentarme en este taburete Y podemos llevarnos esta hamaca para disfrutar Y yo puedo tocar la guitarra ¡Oh, sí! Algunas cosas las podemos poner en este bolso Sí, las cosas pequeñas, por ejemplo ¡Vámonos, chicos! ¡Chicos, venid aquí! Mirad, es un lugar muy bonito Pero tenemos que limpiarlo ¡Uy, sí, de verdad! Hasta que llegue Ana ¡Ahora tenemos que limpiarlo! ¡Uy, qué lugar más bonito! 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 ¡Uy, cuántas piedras! Vamos a hacer aquí el fuego ¡Eso lo vamos a necesitar! las palas por aquí. ¡Robble! Yo sé que estás disfrutando, pero los chicos necesitan tu ayuda. ¡Uy! No me dejan en paz. ¡Eh! ¡Mi taburete! Voy a prender el fuego. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Chicos! ¡Qué lugar más bonito habéis encontrado! Y yo tengo la comida. ¡Oh! ¿Comida? ¿Has dicho comida? ¿Y vamos a comer? ¡Vamos a hacer salchichas! Y vosotros mientras podéis jugar. Para las salchichas he traído Play-Doh de color rojo. Yo voy a tumbar del sol. ¿Y nuestro super columpio? ¿Dónde lo vamos a poner? ¡Uy! ¡Sí! Ahora os ayudo. Por ejemplo, aquí. Yo quiero montarlo. Yo voy primero. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Hey! ¡Chase! ¡Toma! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Cuá! ¡A ver! ¡Ugh! 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 ¡Oh! ¡Qué rico huele! Casi todo ya está listo Aquí tengo también el zumo ¡Qué rico! Rocky, Pace, Rubble, Skye ¡Uy! ¡Estoy aquí! ¡Me encantan las salchichas! Mi favorito, zumo de manzana Descansamos juntos con los chicos ¡Uf! Ana, me encantan los pícnics A mí también me encanta estar al aire libre ¡Ah! Sí, chicos A mí también me gusta estar así en el bosque Y a ti también te gusta Entonces, nos vemos contigo en el próximo vídeo ¡Chao!